Ya estamos en el aire. Sintoniza Guaraguao 87.6 FM, la emisora del pueblo. Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de este espacio, que también es su espacio. Guaraguao informa. Quiero, en el primer video de este año 2024, agradecer a todas las personas que han apoyado este espacio. En las diferentes redes sociales, específicamente en YouTube. Ya estamos monetizando en YouTube, así que les invito a que se siga suscribiendo, le dé me gusta al video, lo comparta y lo comente, para seguir creciendo y darle mejor contenido. También empezamos el año con buen pie, porque ya está en el aire. Guaraguao FM, en tu radio, tú lo busca, 87.6 FM, y para el resto del mundo, en la aplicación para Android. Ahí estamos. Muchas gracias. En este preciso momento, estamos en vivo, en Guaraguao FM, para las personas que nos sintonizan a través del dial de su radio. Tenemos unos temas interesantes. Vamos a comenzar con el escándalo más trascendente, políticamente hablando, que ha sucedido en el país, y es, o son, los famosos bonos o brisita navideña. Yo recuerdo que desde los gobiernos de Balaguer, se daban estas cajas, que ustedes ven en pantalla. Luego vino Leónel Fernández, con el PLD, y surgen las funditas y también las cajas navideñas, como esas que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Luego aparece el gobierno del PRD de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía hizo historia, porque Hipólito no dio cajas. Y Hipólito dio esta ración navideña en unas cubetas, porque él decía, y era cierto, que las cajas se botaban y eran contaminación para el ambiente. Y estos cubos, esto que ustedes ven ahí en pantalla, servían para oficios en la casa. Eran de utilidad. Luego volvió el PLD, las famosas funditas y las famosas cajas. Además, ¿qué sucede? Que llegó nuestro gobierno del PRM, el gobierno del cambio, a ser una buena o una nueva innovación. Y como las cajas se perdían, que se sabe que se la daban a su grupo. Eso no es un secreto para nadie. No imponga. Póngase guapo quien se ponga. Eso no es un secreto, que por eso le llamaban a los peledeístas, que hoy están también en la fuerza del pueblo, que son lo mismo, es lo mismo, los comesolos. Y vino el famoso y moderno bono navideño, o la brisita navideña. Pero eso fue un error del gobierno. Porque las cajas, las cubetas navideñas, en los otros gobiernos, si usted se la llevaba para su casa como funcionario que usted era, que se le entregan los funcionarios a los políticos y a los candidatos en momento de campaña, si usted agarraba con 15 fundas, con 20 fundas para su casa, eso se veía que usted llevaba ese paquete, sea en un motor, en un saco, en una guagua, como sea. La gente veía cuando el PLD repartía esa caja de noche y se veía, por lo menos se veía. Pero ¿qué sucede con los bonos? Los bonos no se ven. A usted le pueden entregar mil bonos y en el bolsillo no se nota. Y lo cambian. Miren este video, que no me deja mentir. Con un salario de 100 mil pesos en el Ministerio del Medio Ambiente. Señores, esa muchacha tiene un salario de 100 mil pesos. Luz Lady Camacho está allá. 100 mil pesos en Medio Ambiente cobra. Y a esa muchacha le llaman en las redes sociales la chica de los bonos del cambio. Se fue con 14 bonos de las tarjetitas. Ustedes ven como esa joven y como muchas personas, al igual que ella, se llevan los bonos para su casa. Gente que no lo necesita. Aquí en Guaraguao sucedió el año pasado. Es más, un amigo mío andaba con un dirigente del PRM en la Navidad del 22-23. Y luego que había pasado las Navidades, que habían pasado las fiestas, en febrero, por ahí en febrero, él andaba para la capital con ese dirigente, un amigo mío. Cuando se desmontó del carro, y el amigo mío se quedó en el carro, buscando un cable para cargar el teléfono, cuando abre la gaveta, sorpresa, ese amigo dirigente del PRM, en febrero, tenía más de 300 bonos navideños en esa gaveta. Pero también circuló que dirigentes del PRM, al igual que esa joven, cambiaron bonos. Hubo uno que fue a un colmado, a un establecimiento, y cambió 14 mil y pico de pesos en bonos. Igual que esa joven, porque usted se lleva los bonos y no los ve. Sí, es tanto así, que en mayo pasado, fue un viejito PRMista a un colmado conocido de Guaraguayo, a cambiar un bono en mayo, y el que administra el colmado, vio el bono y le dijo, mire, eso se venció hace cinco días, porque los bonos tienen unos meses de duración. Y eso se venció hace días, pero eso me lo dieron ayer, que un dirigente lo tenía escondido, guardado, lo encontró, no sé. Ah, toma, fulano, cambia eso, sin saber que ya se habían vencido. Eso está pasando este año. Salió en la prensa nacional, que el gobierno emitió 2 millones y medio de bonos. 2.5 millones de bonos. Y después de Año Nuevo, solamente se habían cambiado, según el Banco de Reserva, 120 mil bonos. ¿Dónde están los 2 millones 380 mil bonos que faltan? Usted sabe dónde están, en los bolsillos de los candidatos, para hacer política en febrero. Los bonos, no en Guaraguayo, a nivel nacional, no se vieron. O que me desmientan las personas por ahí, por los comentarios, no se vieron los bonos. Porque al igual que esa señorita, o lo cogieron para ellos, o para sus familiares, o lo están guardando, porque se sabe que los bonos, aquí en Guaraguayo, se le entregó a algunos candidatos, por muchos. Y no a las personas que los necesitan. Tanto que criticamos al PLD, que las cajas se veían cuando se las llevaban de noche para su casa, para algún compañero. Pero esos bonos, a menos de que usted no lo grabe en un supermercado, usted los roba, usted se los roba, y no se sabe que usted se los robó. Ahora, los bonos no han salido. No se han cambiado ni el medio millón de los dos millones y medio de votos que el gobierno emitió para las personas pobres. Mejor que vuelvan las cajas. Que si usted se lleva un paquete de 10 cajas se ve. Pero si usted se lleva 100 bonos para su casa, a menos que no lo graben en un supermercado, nadie lo va a ver. Y aquí en Guaraguayo hay casos, y lo digo responsablemente. Cambiando de tema, señores. Comenzó la guerra entre los partidos políticos. En Tarana sucedió un caso. El caso es el siguiente. El parque de las Taranas tenía muchos años abandonado. Porque el actual síndico de las Taranas, el señor Luis Fermín, quien es síndico del gobierno, no es de las Taranas. Y quizás, por descuido, porque no lo ve, ese parque estaba en total descuido. ¿Qué sucede? Estamos en campañas porque hay votos que buscar. El candidato de la Fuerza del Pueblo, el señor Francis Candelier, con un grupo de dirigentes, fue a pintar el parque, a ponerlo bonito. Pero ahora el síndico dice que no puede pintar ese parque. Y mandó a la policía a detenerlo. Creo que hasta presos hubieron. Quizás es un error usted intervenir en un área pública sin comunicársela a las autoridades. Pero usted ni hace ni deja que hagan. Eso, señor síndico, le resta más que beneficio. Aunque usted no lo crea. Si usted no hizo, en casi cuatro años, que usted tiene ahí, nada por el parque, que la basura también en Tarana es un desastre porque yo vivo allá. Deje que, aunque sea por politiquería, la gente lo haga. No importa que sea, porque en la única fecha que el pueblo se beneficia es en campaña. Ahora todo el mundo quiere hacer. Ese mismo caso se está dando en Guaraguayo. Que los candidatos que están fuera del ayuntamiento, supuestamente quieren hacer algo en Guaraguayo. Se dice que es un asunto de las carreteras. No estoy bien empapado. Se están dando ahí. Aquí hay un problema. Fulano hizo una rifa. Yo soy síndico, voy a rifar en una fiesta en diciembre. A los par de días, fulano hace una rifa dando la puerta por la ventana. Entonces viene la candidata del PRM. Estamos arreglando las calles con ayuda de no sé quién. Se gestionó y gracias. Muy bien para Guaraguayo. Felicidades, candidata Arelis Fermín. Pero ahora el síndico no quiere. Porque dice que primero hay que pasar por el ayuntamiento. Quizás él tenga razón. Pero señor síndico, eso le hace más daño que bien. Dejan que esa gente hagan eso. Que al final Guaraguayo se va a beneficiar. Es un consejo que le doy desde aquí. Usted quizá haciendo lo que usted cree que es correcto o lo que es correcto. Muchas personas no lo van a ver de esa manera. Están viendo que usted, aunque no sea así, no quiero creer que sea así. Usted está bloqueando que Guaraguayo se ponga bonito. Que las calles de Guaraguayo se arreglen. Entonces usted está haciendo lo mismo que usted criticó cuando dijo que unas obras que se consiguieron con la senaduría de San Francisco de Macorís, el PRM se la bloqueó porque ellos pensaban que usted iba a brillar. Si es cierto lo que se dice, un comunicado que anda por ahí, entonces usted está haciendo lo mismo. Quizá ellos estén violando la ley, pero si es para beneficiar a Guaraguayo, dejen que haga eso. Es en competencia que ustedes están. Y la ley prohíbe que se hagan obras en campaña. Pero siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Lo ideal es que vaya una comisión del PRM. Mire, señor síndico, está llegando esto para Guaraguayo. Nosotros queremos ayudar. Blah, blah, blah. Se sabe que es para asuntos de beneficio político. Pero dígale que sí. Porque yo le dije a alguien, pero ¿por qué? A un PRMista, yo le dije, ¿por qué no fueron al ayuntamiento? Y lo hicieron por lo legal. Y alguien me dijo, porque nosotros, para la rifa, no sé si es verdad, pero no lo voy a afirmar, pero me dijo un PRMista, nosotros solicitamos un permiso para utilizar las calles para la rifa que hicimos. Y el ayuntamiento no nos dio respuesta. Entonces, si vamos a pedir el permiso que exige la ley para embellecer algunas calles de Guaraguayo, también nos van a decir que no. Eso fue lo que me dijeron. Pero señores, en política es que se puede conseguir algo para los pueblos. Vamos a aprovecharlo, no importa quien lo traiga. Que eso ni le va a sumar, ni le va a quitar voto ni al uno ni al otro. Porque si así fuera, los candidatos de la fuerza del pueblo fueran los más votados aquí. ¿Por qué? Porque ellos, y menciono uno que fue el que más colaboró y que más se movió, pero todos participaron. Kikín, Moreno, Nicole, todos participaron. Gigo, hicieron limpieza en el gerío, pintaron la cancha con sus propios recursos. Jeffrey, Jeffrey Manuel Medina, que es candidato a regidor, mejor conocido como Jay. Jay, de sus propios recursos, ha gastado mucho dinero pintando la cancha, embelleciendo la entrada del Cristo de Guaraguayo. Y si fuera por eso Jay fuera el más votado, o los candidatos de la fuerza del pueblo fueran los más votados, señores, eso no suma, ese relajito, ahora en campaña. Háganlo. Vamos a hacer lo que beneficia a Guaraguayo. Pero eso no funciona ya. La gente de hoy no es la de ayer. Porque, ¿por qué no lo hacían cuando no estábamos en política? ¿Por qué? Pero aplaudimos que lo hagan, y vuelvo y repito, porque en campaña es que los pueblos se benefician. Pero los candidatos no suman votos con eso. No lo creo. O si es así, Jeffrey será el más votado, porque es el único candidato de Guaraguayo que de sus propios recursos ha hecho algo. Los demás es gestionando y buscando por otro lado o el ayuntamiento con los recursos que llegan. Si no es así, desmiéntame. Y, señores, suelten esos bonos que tarde o temprano van a salir y me van a dar la razón. Eso fue todo por el momento. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Síganme en las diferentes redes sociales. Eso fue todo por el momento. Nos vemos en otra próxima entrega. Guaraguayo 87.6 FM La emisora del pueblo